Sí, sí, yo entiendo todo lo que me están diciendo en Twitter, le están diciendo unas cosas, bueno, el defensor del pueblo debería hablar de acuerdo, bueno, Mariquitilla, la que me está diciendo en Twitter, sí, yo también creo que el defensor del pueblo... No, pero yo creo que al presidente y al ministro, o sea, no, a Ancash ya le dicen, Tijuana, ¿usted sabe cómo le llaman a su tierra? He visto también, el defensor del pueblo dice, hay tanta delincuencia, cuando el presidente Yantumala dijo, vamos a llevar al ejército a estos jóvenes, el defensor del pueblo no fue el que dijo no, y planteó un recurso de amparo, que no se lleven a los jóvenes al ejército, si estuviéramos estos jóvenes en el ejército, construyendo con valores, no, así como dijo el presidente Yantumala, hay que llevar al ejército, pero esos jóvenes no, porque el defensor del pueblo interpuso un recurso de amparo y esos jóvenes están en la calle, fumando, drogándose, alcoholizándose, que el defensor del pueblo tampoco se haga el que hoy se preocupa por el sicariato, esos jóvenes tienen en la esquina malas juntas, pudiendo estar en el ejército, como dijo el presidente Yantumala, hay que llevarlos al ejército, para que aprendan siquiera a cantar el himno nacional, pero no, hoy están en la calle porque el defensor del pueblo no quiso que estos jóvenes vayan al ejército, están en la calle pues. Ese es un tema a discutir y es un tema serio, pero a mí lo que me preocupa es hoy día todas las imputaciones que hay sobre usted. ¿Usted ha mandado a 11 magistrados a capacitarse a San Diego? Definitivamente que no. Bueno, nosotros hicimos el gobierno regional un convenio hace como seis años, cuando era el presidente de la corte, el doctor Villestein, luego con el doctor San Martín y luego ahora con el doctor Mendoza, un convenio institucional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los gobiernos regionales en todo el país puedan implementar y construir locales del Poder Judicial, porque están hacinados, hasta en hoteles, ahí alquilan los cuartos, y ese convenio se hizo con el doctor Villestein, con el doctor San Martín y con el doctor Mendoza, se ha ido haciendo y se ha construido. Yo no estoy hablando de convenio, señor Álvarez, estoy hablando de, es una pregunta muy puntual, ¿Usted en algún momento, recuerde, hágame morex, ha mandado a algún juez vocal a capacitarse a Estados Unidos? No, 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 y no. ¿Es también un invento? ¿Por qué? Porque el convenio dice construir edificios, equiparlos e incluir capacitación. De ahí de ese rubro de capacitación, los jueces se fueron a capacitar. Yo no tengo nada que ver, ese es un convenio que se hizo. ¿Y quién pagó los pasajes? ¿Quién pagó los pasajes? Obviamente con los recursos de la construcción del mismo edificio. ¿Cómo van a pagar los pasajes con los recursos de la construcción? Usted me está tomando el pelo, ¿no? Pero ahí dice, pues, construcción, equipamiento y capacitación. Ahí usted dio la plata, pues. Es de la obra. Ah, y eso que, ah, o sea que un ladrillo es un pasaje. No, pues, son convenios institucionales que se hacen. No, no, es que no me tome el pelo, pues, presidente Álvarez, o sea, la denuncia es clara. Usted tiene denuncias de corrupción. Pues ahora resulta que los ladrillos y el cemento se convierten de pronto en pasajes aéreos. No, es el convenio que se hizo con el Poder Judicial. ¿El convenio decía que se tenían que ir de viaje? No, capacitación, dice, pues. ¿Y por qué no lo paga el Poder Judicial? ¿Por qué lo tiene que pagar un presidente regional? Porque si eso sucede, presidente Álvarez, mañana más tarde, cuando usted tenga una denuncia de corrupción, ¿Usted cree que un juez, un vocal, un fiscal al que usted le ha pagado sus viajes, sus viáticos, va a decir, ay, sí, hay que acusar y hay que ver? No, con la fiscalía no hay eso, pues. No hay convenio ahí. Pero, peor, pues, con los jueces. ¿Usted cree que los jueces van a ser suficientemente independientes si usted les paga sus vacaciones? Sí, justamente los que se han ido de viaje son los que nunca me han dado la razón. Está usted absolutamente convencido. Verdad, verdad. Voy a buscar los nombres mientras hablo con usted. Claro, o sea, no se puede estar diciendo ya. O sea, este convenio, entonces. Es que yo no haría ese convenio. Por ética no lo haría. Porque yo no puedo. Está bien, pues, que el presidente regional dé recursos, ¿no es cierto?, y con el Ministerio Público, con el Poder, para que las instalaciones sean mejores, para que, obviamente, cada profesional actúe y esté bien instalado. Pero otra cosa es que eso, que la platita que yo le doy, se convierta luego en una capacitación y en un viaje. Presidente, eso es cruzar una línea tan delgada que es, mira, te estoy mandando de viaje, te estás capacitando, yo soy bien, bueno. Cuidadito, que cuando venga una denuncia, cuidadito con juzgarme mal, ¿no? Bueno, cada magistrado tiene su conducta y no vamos a dudar de su conducta. Yo no voy a dudar, por ejemplo, del doctor Villestey, del doctor San Martín. Yo dudo ya de todos, me va a perdonar. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Usted no duda? ¿Usted no duda del fiscal Peláez, que no le mandó rapidito el portafolio de los Sánchez Paredes al juez que pedía en Estados Unidos? Yo tengo que dudar del fiscal Peláez, porque él no declara ante la prensa la situación que se vive en Ancash. O sea, ¿cómo es posible que Nolasco haya estado diciendo, por favor, sálvenme, fiscal, investigue la muerte de mi jastro, por favor, hagan algo y todos los fiscales se hayan reído en la cara? ¿Cómo no voy a sospechar de los fiscales? Pero mire, Nolasco también decía que iba a ser candidato de fuerza a la presidencia regional. ¿Qué importa, señor Álvarez? Está muerto, lo asesinaron, compadézcase. Pero acá, en Lima, dicen que el señor iba a ser candidato a la presidencia y candidato de fuerza. Bueno, él creería, pues, pero por eso tenía derecho a que lo mataran. ¿Quién mató a Ezequiel Nolasco? Si no era, ¿te se da cuenta? Si no era candidato porque él estaba, él tenía una condena de tres años, él no podía postular. Entonces, ¿qué rival político puede ser mío si no iba a postular? Pero usted está mezclando, perdóname por decirlo, papas con camotes. El candidato de fuerza a la región lo ha matado. ¿Qué importa? Él lo creería de repente, señor. Pero él no podía postular, pues. Pero de repente él quería, ¿por qué iban a matarlo? ¿Por qué iban a matar a los peruanos de cuatro balazos si él lo estaba denunciando a usted? Entonces, si no iba a candidato, no podía ser candidato, no era rival político mío. Pero si lo estaba denunciando todo el día, ¿cómo no iba a ser su rival político? Pero era una denuncia que siempre ha presentado. Claro, porque los fiscales lo pasaban por Aguatibia y los jueces que se van de maravilla a San Diego y en Primera, imagino. Ya, mire usted. El Ministerio de Economía, con resolución suprema, ANCAS, la región más eficiente en gasto público. ¿Eso qué tiene que ver? El Ministerio de Economía está dando esta acreditación. No tiene que ver, presidente Álvarez. Vaticano puso luz en Campanilla, luz eléctrica, lo querían. A Pablo Escobar lo adoraban en Colombia y era tremendo narco. Pero esta es una cifra del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y eso qué importa? En este momento estamos viendo las acusaciones contra usted. No va a decir que entonces el Ministro de Economía y Finanzas es mi amigo, que por si acaso me he peleado con él. ¿También se ha peleado con Castilla? Por supuesto. Si nos han quitado los recursos de ANCAS, con la ley de gravame minero, nos han quitado 541 millones a ANCAS. Y le muestro esto también. ¿Usted repartía panetones con su logo Cuenta Conmigo? Mire. ¿Usted repartía panetones con plata del gobierno de ANCAS? Ah, no, bueno, eso definitivamente que no. O sea, todas las denuncias que yo tengo acá, todo es mentira. Pero nosotros hacemos actividades benéficas todo el año. ¿Y de dónde saca plata para tener tanto panetón con su logo? No, damos unos cuantos panetones a las familias humildes, a los más pobres. ¿Cuántos panetones? En Navidad. ¿Cuántos? 10 mil panetones. ¿10 mil? Yo no tengo plata para comprar 10 mil panetones. Pero hacemos actividades todo el año. Nosotros tenemos actividades benéficas. Cada cena de galas, tenemos el comité de damas haciendo actividades. Hasta operamos a criaturas, a enfermos. Y le paga pasajes a los jueces. Mire, ¿qué va a decir ahora esto? No, pero no puedo creer cómo eso no lo escalda, cómo eso no lo eriza, cómo eso un presidente regional no dice, Dios mío, he actuado mal, milagros, tienen que investigarme. O sea, presidente regional no puede estar comprándole pasajes a los jueces. ¿Cómo le va a estar haciendo eso? No... Mire, el convenio no dice que la región le compra los pasajes. No, dice que le mandan los ladrillos y ellos se compran sus pasajes. Esa es la construcción, equipamiento y capacitación. Ese es su rubro. Este es el mejor... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en su gobierno todos se trastocan, ¿no es cierto? Un ladrillo, ¡pum! De pronto se convierte en pasajes. Bien grave, ¿eh? Y acá tengo un informe de Contraloría. Ya, y ahora, ya le digo... ¿Y qué va a decir que la Contraloría también es mi amigo el Contralor? No, yo no sé si será su amigo. Yo lo que estoy tratando de dilucidar es por qué lo acusan tanto a usted de asesinato. Mire usted, de la Contraloría, mire usted, de 26 regiones, en construcción de colegios y edificios. Ya le digo ya, Pablo Escobar era adorado, hacía colegios, el Vaticano era casi un santo varón. No, pero usted va a decir ahora que la Contraloría también le compra su pasaje al Contralor. Ah, no sé. Uy, si le compra ya sería grave, ¿no? Acá está, pues, Contraloría. Contraloría, en infraestructura vial, 90.82%, son cifras oficiales, de 26 regiones, aunque está en primer lugar. O sea, usted es un inocente, una santa paloma que no ha matado... Pero estos son documentos oficiales... Eso yo no le estoy preguntando. ...de la Contraloría. Yo no le estoy preguntando por su eficiencia. Es que usted dice, la región está todo mal. Es una desgracia, sí. No, pero dígame usted, acá está... No, si es una desgracia. En agua y saneamiento, Contraloría. ¿Usted está diciendo que en Anca se está viviendo en el paraíso? No, por eso estoy pidiendo que se declare en emergencia. Ah, ya. Por favor, señor ministro de Interior. ¿Para qué me saca esos números? No, esto es para decir que también la Contraloría supervisa nuestro gasto y vigila el gasto. Y no me va a decir que al Contralor le compro pasajes. Dicen que los panetones los pagó Chinecas, ¿es verdad? No, eso es falso. Ah, también es falso. No, ¿quién va a comprar con plata el Estado panetones para regalar? No sé. En Navidad se hacen actividades benéficas y se da a la población, a los más pobres es un panetón. También me va a criticar por darle un panetón a las criaturas. Yo se critico cuando uno da panetón con plata, con plata no santa. No es plata del Estado, pues. No es plata del Estado. ¿De quién es? ¿De los narcos? Decimos que estoy ofendo. No, perfecto que se ofenda. Tiene que ofenderse. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué tiene que ofenderse, presidente? Actividades que hacemos para darle un panetón a la gente humilde. No se tiene que ofender cuando a un periodista le hace una pregunta tan pesada. ¿Por qué? Porque a usted no le parece raro que los jueces se han ido de viaje con la plata que usted la dio para ladrillos y cementos. Si a usted eso no le parece raro, ni poco ético, ya pues, ¿qué hacemos? Y usted me dice, Nolasco no iba a ser presidente regional, pero lo mataron, señor Álvarez. ¿Y eso hay que investigar? ¿Quién mató a Nolasco? ¿Y a quién le conviene? ¿Quién mató a Nolasco? Eso es lo que hay que investigar. ¿No? ¿Usted qué cree? ¿A mí me conviene la muerte de Nolasco? No sé si le convenga o no, pero lo que sí es cierto... Pero mire todo lo que me han destrozado. ¿Pero quién, según usted, mató a Nolasco? Tiene que investigarse, así como a mí, a los candidatos que están postulando también. Hay que investigarlo. Eso estamos de acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Yo tenía entrevista hoy día con el señor congresista Modesto Julca, y yo siempre tengo que pedir disculpas cuando me exceden al tiempo, pero este caso es muy importante. El señor Modesto Julca va a venir mañana porque él está, además, amenazado. Dice que lo han estado llamando. Bueno, en Ancash, a los candidatos o a los que empiezan a sacar cosas, les mandan arreglos florales. Como diciendo, ya llega la muerte. Pero qué curioso, ¿ves, Milagro? Qué curioso que el congresista, que tiene seguridad, ya la amenazaron. Bueno, pues... ¿Qué teléfono? ¿Cuándo? ¿Qué enseñe, pues? ¿A usted no le cree? Yo no le creo a ese señor. Pero si está denunciado... O sea, usted tampoco le... De gastarse la plata en prona, en vedettes. Si fue capaz de hacer acoso sexual... Señor Álvarez, usted tampoco le creía a Nolasco. Nolasco siempre hacía... Usted tampoco le creía a Nolasco. ¿Y sabe dónde está Nolasco? Está bajo tierra, señor. Y que se investigue. Pero ahora Modesto Julca va a ir a la misma amenaza. Por lo menos debería de compadecerse de un hombre que lo sintió a usted todo el día que decía, Álvarez me quieren matar, y está muerto, señor. De repente, sí es cierto que a Julca lo están amenazando. Entonces... Que se haya ido con una vedeta en el pasado, problema de él. Pero lo cierto es que hoy día dice que lo están amenazando. O sea, ¿cómo un presidente regional no va a creer esas serias? Porque ese señor miente tanto, y el otro día dice que inclusive... ¿Y usted no miente? Lo han amenazado al padre Hugo de Censi. O sea, ahora me acusa que el padre Hugo de Chacas también lo ha amenazado. Pero el padre se fue. Y el padre es mi amigo. Pero ¿y el padre se fue o no por los extorsionadores? Y hay... Pues obviamente hay bastante extorsión, sicariato, amenazos... ¿Y qué hizo usted para proteger al padre Hugo? Como en Lima. Como en Lima extorsionan los sicarios, igual fueron. ¿Qué hizo usted para proteger a Nolasco? Si yo hubiera sido presidenta regional y Nolasco me está diciendo milagros, me va a matar, yo se lo juro, hasta con mi plata, le contrato una legión de gente que lo proteja para que luego, si nada le pase, porque si lo matan, me va a caer. ¿Qué hizo usted para proteger a Nolasco? La policía le daba seguridad. Yo no soy policía. No tenía seguridad. ¿Yo qué puedo hacer conmigo? Han sacado una ley de seguridad ciudadana. Pero dígame, ¿qué puedo hacer yo? Usted es presidente regional. Yo no manejo la policía. Los presidentes regionales tienen que asumir su responsabilidad. El ministerio interior, el ministro, ni me atiende. Entonces, ¿qué no haya poderes presidentes regionales? El ministerio interior ni siquiera coordina con nosotros. O sea, yo no soy ministro interior para disponer de los policías, para que cuiden a uno o tal. Ministro interior, cuide a todos los candidatos, cuide a todos los... ¿Que lo cuide a usted también? Yo tengo seguridad que me corresponde. Y mis hijos, y mi familia, y decían, vayan, lleven el féretro a la casa de Álvarez, vamos, ojo por ojo, diente por diente, justicia en las propias manos, se iban a mi casa. ¿Quién cuida a mi casa? ¿Quién y a mis hijos? También póngase. No, está bien, yo me pongo en todos los niveles, señor. Usted es una autoridad y también tiene que ser protegida. Pero, como autoridad, usted ha debido proteger a los ciudadanos de su pueblo, de su región, que le pedían seguridad. Yo no los he comprado a la policía. Vamos a una pausa. Y el ministerio no me ha dado ni un patrullero. Bueno, eso sí es terrible. Lo que hoy día ha contado el señor Álvarez sobre el ministro Albán, es francamente más que preocupante. Me voy a la pausa y regreso con el señor Julca. Las puertas del programa estarán más que abiertas para usted, para mañana, y también para el señor Juan de Díaz Dios, que me está diciendo en Twitter que se van el 7 de abril. Yo miría mañana, señor Juan de Díaz Dios, después de lo que estoy escuchando, miría mañana. Ya regreso.